Los logros del Joy 4, ¿vale? Liqueado no, estoy tonto, han publicado oficialmente los logros del Joy 4, ¿vale? Chicos, nuevo logro para Italia fascista, la gente se va a enfadar por esto, porque probablemente es como que no hay nuevo contenido para Italia en general. Bueno, a ver, sí que hay contenido para Italia, pero me explico, no hay, no es el DLC de Italia. Leíste un mensaje fuera de contexto, básicamente dijiste el déjà vu, ¿te recordé? ¿Qué parche? Ah, en el parche que hablamos de la estabilidad, ¿sí? Me dan muchos déjà vu, a ver, yo supongo que a veces pasará esto más probablemente porque como que tratamos muchas veces con el mismo contenido, por así decirlo, en plan muchas veces estamos como hablando un poco de los mismos temas y tal, pero es como normal. El Italia es difícil de conquistar antes, en fin, voy a mirar lo que aún no lo he mirado, ¿vale? A ver, bueno, en fin. Buenas y bienvenidos a otro día en desarrollo para Gersoferon 4. Según nos acercamos a terminar esta gran operación llamada en código barba roja antes de que caiga el invierno, aunque yo creo que ya está cayendo el invierno porque, no sé, aquí en Madrid hace un frío del carajo y no puedo esperar para gente diciendo, ¿no? Bueno, a ver, realmente hoy no hace tanto frío en Madrid, o sea, me estoy quejando de tonterías, y más sabiendo que en otras partes de España y del mundo hay gente pasando mucho más frío, pero bueno, se entiende un poco la idea. ¿Tienes la botella? Tengo la botella y el café, estamos con todo re bien, chicos. En fin, en fin, normalmente tenemos una lista abierta de sugerencias de logros durante todo el desarrollo de logros y conforme se acerca el fin del ciclo, votamos qué logros se introducir dentro del juego tras eliminar los cuales serían técnicamente imposibles y empezamos el proceso de implementar y ordenar el arte. ¿Meten 20 nuevos logros? 20 nuevos logros. En el EU4 meten 12, por ejemplo. De 49 sugerencias, lo han dejado en 20 logros. Ok. El primero se llama, al menos hemos llegado a tiempo, creo, o lo hicieron a tiempo, o algo así como la Italia fascista, ten el nivel máximo de ferrocarriles en tus estados núcleo. Yo creo que este lo puede sacar todo el mundo, ¿no? O sea, este se puede sacar facilito en una partida, ¿no? Este no... Ya, 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 han quitado unos cuantos. Pero digo, esto es facilito, ¿no? En plan, simplemente es mejorar la infraestructura de tu estado, no debería ser complicado. O así de primeras diría yo, ¿no? Al menos son puntuales, puede ser. Al menos son puntuales, ¿no? Claro, eso sería una muy buena traducción, Cid. Voy a bajar un pelín la música, que luego me decís que los vídeos serían a veces muy fuerte. En fin, no hay mucha diversión en Stalingrado. Como Alemania capitula la Unión Soviética sin tomar Stalingrado. Bueno, un pequeño desafío, ¿no? A la hora de invadir la Unión Soviética, pues en el que no tienes que tomar la provincia de Stalingrado. Es simplemente irnos a esa provincia. Lo cual entiendo que va a ser un poco putada, porque Stalingrado... O sea, obviamente hace falta muchísimo porcentaje de rendición para que capitule la Unión Soviética. Pero entiendo que sin tomar Stalingrado va a ser más difícil, ¿no? Y luego, ¿cómo haces también para que la inteligencia artificial no tome Stalingrado? ¿Cómo hacer esto, sabes? ¿Es un niño a la historia? ¿Cuál sería la referencia de este logro? Fernandox, ¿tú la conoces? ¿Alguien conoce la referencia de este logro? There is much fun in Stalingrado, o algo así. Puedo buscarlo en Google, que igual sale algo. O sea, alguna entiendo que la pillaremos, ¿no? No hay mucha diversión en Stalingrado. Es un vídeo. No, pues parece que es una referencia a este vídeo en el que Hitler dice que no se ha divertido mucho en Stalingrado. John Cleese como Hitler... Pues debe ser algo de los Monty Python, ¿no? ¿Esto, chicos? Yo creo que es algo de los Monty Python, sí, ¿no? ¿Salgo de los Monty Python? No, yo no lo habría reconocido, la verdad. Pero sí, tiene pinta de que es algo de los Monty Python. Sin más particiones, como Polonia es independiente y asegúrate que tanto Alemania como la Unión Soviética o están en tu facción o no existen, ¿vale? Esto obviamente es una referencia histórica. Polonia no sé si fue particionada tres veces o más. Entonces, básicamente, pues que no se particione más. ¿Cómo vas a reconocerlo? ¿Has visto esos píxeles? Es antiguo, ¿eh? ¿Hasburgos, Asburgos por todas partes? ¿Cómo Polonia instala un Monarca Asburgo y tienes que estar en una facción con otro Monarca Asburgo? Bueno, me parece locura. Es básicamente jugando con Polonia, pues que ambos, dos países por lo menos, vayan por el camino monárquico y encima sean Asburgo. Y, bueno, pues una referencia que los Asburgos efectivamente estaban por todas partes, ¿no? No me parecen demasiado locos los logros de momento. ¿El Papa cuántas divisiones tiene? Como la Unión Soviética toma Roma. Bueno, pues otro logro interesante con la Unión Soviética. No sé si hace referencia también a alguna frase histórica o algo así. ¿Citas el Papa cuántas divisiones tiene? Ah, parece que esto lo dijo Stalin, chicos. Parece que es una frase de Stalin. La frase fue pronunciada por Stalin al Ministro de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laval, en 13 de mayo de 1935. Bueno, dice que fue sugerido a Stalin que el Papa apreciaría que dejase de oprimir a los católicos en Rusia. Y Stalin respondió, ¿el Papa cuántas divisiones tiene? Ok, ahí está. Vale, pues una referencia también a una frase de Stalin con la Unión Soviética toma Roma. Muy buenas, Chris y George. ¿No aceptes las cookies? Tío, es que las acepto porque son muy pesadas, tío. En plan, igual no debería hacerlo. Esto va a ser lit, o sea, esto va a estar prendido, esto va a estar encendido. Es una referencia al tag de Lituania. ¿Cómo Lituania tiene las capitales de todos tus vecinos? En plan, esto es como cuando en español decimos se prende, chavales. En plan, ¿sabéis? En plan, eso. Bueno, tiene mi nombre en él. Como un país báltico conquista toda la costa del mar báltico. Bueno, pues sin más, ¿no? Como un país báltico tener toda la costa del mar báltico. No sé si es alguna referencia también, pero bueno, tiene su nombre en él, sin más. Este logro es cheesy, ¿no? Este logro es una broma. Obviamente es un juego de palabras en inglés. Entonces, chisear algo, chis en inglés obviamente es queso, eso lo sabe todo el mundo, pero hacer una chiseada es como hacer una travesura o intentar hacerle una marranada a alguien y que te salga bien para dejarle por detrás. Por ejemplo, cuando se hacen un juego, pues son estrategias un poco extrañas para un poco ponerte por delante, ¿no? No diría necesariamente un truco, porque puede ser algo legal, pero bueno, la idea es un poco esa, ¿no? Entonces, este logro es cheesy, este logro es un poco... Esto no va a haber forma de que esto en español siga manteniendo el sentido, ¿vale? Pero bueno, como Latvia, como Letonia, forma Osland y ocupa Basterbotten. Basterbotten está en el estado de Laponia, ¿no? Pues, sin más, otro logro con un país báltico. Esti is Scandi. Como Estonia sura Escandinavia, es decir, que tienes que tener todos los estados de Escandinavia controlados por Estonia o por un vasallo de Estonia. Esti is Scandi, no sé, yo creo que una referencia a esto es Esparta, entiendo. Pero tampoco tiene sentido. No, Esti is Scandi, claro, es que Esti no es esto, ¿no? En inglés, pues no lo pillo, sinceramente. Podría ser lo de esto es Esparta, pero bueno. Ni un paso atrás, como la Unión Soviética, nunca pierdas ni un solo territorio núcleo ante nadie antes de 1945. Un paso adelante, como la Unión Soviética declara la guerra a Polonia y a Alemania antes de que Alemania ataque Polonia. Ok. Joder, pues un poco contrario a eso, pero supongo que es bastante viable. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Bueno, obviamente referencias al discurso de Stalin, ¿no? No sé si de Stalingrado, de Ni un Paso Atrás y todo esto. Pregunta importante, chicos. ¿Estalingrado? O sea, el nombre de la ciudad de Stalingrado se puso durante el mandato de Stalin... Me parece un poco como... No sé decirlo, ¿no? En plan un poco personalista, ¿no? Vamos a decirlo así. Creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, la batalla de Stalingrado es durante el mandato de Stalin, en cualquier caso. Bueno, la Soviet Union, este es muy bueno, obviamente, haciendo el juego de palabras con Union, que se parece a Union en inglés, de Soviet Union, que es una cebolla. La cebolla soviética. Como en la Unión Soviética, ten solo títeres o vasallos, entiendo, como vecinos. Tuisear Kings 3, como Polonia, corona a un monarca y captura a Jerusalén. Vale, normal, ¿no? En plan, típica el logro de... Joder, están guapardos estos todos, en verdad. Sobre todo, es que me parecen como ingeniosos. El Ingrado era San Petersburgo. Vale, vale, gracias, cárcel. Y bienvenido, por cierto. El último... La última risa de los Romanovs. Restaura a los Romanovs al trono y conquista Alemania. Hungría, Austria, Checoslovaquia, Turquía y Bulgaria. Tiendo que es la venganza monárquica rusa. Está chulo. Bueno, no necesitamos realmente las estadísticas, como la Unión Soviética bajo Stalin. Conquista Alemania mientras sufres menos de un millón de bajas en total. Ok, esto va a ser jodido, ¿eh? Esto va a ser bastante, bastante jodido. Esto es para buenos jugadores. Entonces, este Ingrado se llama Charistin. Claro, del zar, ¿no? Charistin. Una defensa zarista. Vale, vale, vale. I have no idea. Bueno. Carrera hasta Alemania. Como la Unión Soviética hace que capitule Alemania, antes... Tras la caída de Francia, pero antes de que los aliados controlen un estado... ¿Alemán? Ok, esto es básicamente... Vale, esto es básicamente en el momento más oscuro, ¿no? Cuando ha caído Francia y está Alemania como suena en el continente. Tienes que atacar siendo la Unión Soviética Alemania, ¿vale? Y conquistarla entera antes de que ni un solo de los aliados controlen un territorio núcleo alemán. Bueno, pues un poco hacer lo que pasó históricamente, pero quizá un poco más rápido. Entiendo. Tigre Siberiano, como Tanutuba, formar Siberia. Ok. No sé si se había confirmado... Sí, Siberia se había confirmado que iba a ser un país formable. Pero bueno, como Tanutuba, pues me mazo. ¿Con tanques se hace fácil? Antes de Normandía, eso es. Sobre todo eso, que ninguno de los aliados capturen una provincia nuclear alemana. Bueno, una provincia núcleo. Just Proper Gander. Ah, vale. Esto es otro juego de palabras, ¿vale? Proper Gander. Gander no sé qué es exactamente. Vale. Solo dando un vistazo digno, ¿no? Sería la traducción literal del logro. Pero el juego de palabras es que Proper es en plan digno, ¿no? Y Gander es vistazo. Pero, dicho junto, Proper Gander es propaganda, ¿no? Es un poco el juego de palabras. Just Proper Gander, como la Unión Soviética, activa 30 campañas de propaganda antes de 1945. Muchos, muchos logros con la Unión Soviética, chicos. En torno a Eurasia, en 80 días, ten una red ferroviaria desde Gibraltar hasta Singapur. Mola, tío. Mola bastante. Pero esto no sé en qué parte del juego vas a sacarte esto. No tienes que conquistarlo todo, sino hacer que capitule. Bueno, mejor incluso entonces, ¿no? Pero, bueno, la vuelta al mundo en 80 días, supongo un poco esto. Mucha conquista, pues sí. Aunque igual lo puedes hacer en territorios aliados, pero no sé si contará. Revolución Campesina Polaca. ¿Cómo Polonia consigue que el golpe de los campesinos, pues, tumbe al gobierno, no? Hay una revolución campesina en Polonia que se puede sacar adelante, ya lo sabéis. Y eso es todo por esta semana. La semana que viene veremos las notas del parche 1.11 de Barbarroja. Pues perfecto, chicos. Caballeros, vamos a ir abriendo el Europa Universalis 4. Bueno, aunque podríamos ver algún vídeo o algo, ¿no? En plan, ¿es pronto? He visto un vídeo de Luddy que quiero ver. Podemos verlo un poco. Podemos verlo un poco. Y después votamos el... ¿Cómo se hace esto? Lo podemos ver un poco y después votamos con quién jugamos hoy, ¿vale? Buenas, Salomón. Polonia se venció mucho. Claro, es que Polonia recibe mucho cariño, tío. Bueno, chicos. El vídeo de Luddy se llama... Solo un 1% de jugadores tienen esto. ¿Vale? Que es el de la campaña de Rumanía. Que es una campaña que quiero hacer bastante fuerte. Buenas, Pablito. ¿Qué tal? Están muy guapos los logros. Y no... A ver, no he visto ninguno que me parezca excesivamente complicado. Si os soy sincero. En plan, el de hacer trenes desde Gibraltar hasta Singapur, obviamente, pues va a requerir que tengas que conquistar, yo creo, básicamente, medio mundo, ¿no? O sea, todo Eurasia, al menos. Si no, no sé cómo lo vas a hacer preso. Desde luego va a ser complicado. En mi opinión. Pero bueno, no sé. Luego vendrá típico pro del juego y 4. No sé. A ver, ¿me anima a jugar esto en Iron Man? Pues un poquito, sí.